Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y amor a ti, que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no la escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Lo que vale un gran amor Lo que vale un gran amor Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel 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 Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti 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 Que en la penumbra de mi habitación Solo estoy aquí Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Y reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Cuando estaba dispuesto a todo Cuando estaba dispuesto a todo Me dejaste hablando solo Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré en mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él ¿Por qué no soprenderás Lo que me ofrecías La batalla Quedarte pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre ¿Por qué no soprenderás ¿Por qué no soprenderás Que no soprenderás Que no soprenderás Si ya te olvidarás Si ya te olvidaste Lo que no soprenderás Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente ¿Por qué no soprenderás Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Esta es la última canción Que es vivo Que es vivo Para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo En el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones Las canciones Más lindas De amor Que escribí Para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles De aquellas Ya no Escucharás Ya mañana Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Pensarás Que tu orgullo Maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Me acordarás Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo Para ti Me cansé De vivir Sin sentido De pensar Solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Se da cuenta Que para ti No soy aquel Ay, es amor Ay, es amor Ay, 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 ay Es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas? Y te vas ¿Quién me ha dejado sin ti? ¿Quién me ha dejado sin ti? Yo no sé ¿Quién será de mí? ¿Quién me ha dejado sin ti? Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches Que en las noches me haces Para hacer el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Voy a ser Que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar ¿, tal? No vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti No hay nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte de mi 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 Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación Y me hace tanto daño Yo ya no sé ni qué pensar, y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Acá bien, y si te debo perdonar No sé ni qué pensar, no sé ni qué